Miguel Ángel Caballero Barajas, presidente de los comerciantes establecidos en el Centro Histórico de Matamoros, brinda su opinión respecto al tema de la llegada de elementos de policía de proximidad al Centro Histórico de Matamoros. Bueno, tratándose de seguridad, cualquier política que se establezca debe ser muy positiva, sobre todo que tenemos años y que la policía preventiva ya no existe aquí en Matamoros y en muchas ciudades, no solamente de Tamaulipas, sino de todo el país. Los elementos de seguridad que están haciendo sus rondines en esta ciudad, como son la Marina, la Defensa, la Policía Federal y la Policía Estatal, pues ellos tienen otra vocación, no tienen la vocación del policía preventivo. Por eso de ahí la demanda, la necesidad de contar con elementos que tengan esta vocación para que la población pueda tener una mejor expectativa. Bueno, el anuncio que se dio de que ahora va a llegar la policía de proximidad, pues es una buena noticia, son elementos que están certificados, van a brindar lo que es el Centro Histórico y partes importantes de la ciudad, pues es muy importante porque debemos de ofrecer no solamente a la ciudadanía local, sino a los turistas, a los compradores del lado americano que cada día llegan más y más a hacer sus compras, motivados por la fuerza que tiene el dólar, pero que promueve mucho la compra de artículos mexicanos que tienen gran demanda, son de buena calidad, compiten contra los mejores del mundo y es ese lenglón donde debemos de ser muy específicos, muy tenaces, no solamente a los niveles de gobierno, sino a la ciudadanía, los comerciantes y los prestadores del servicio para poder retener a estos compradores. Para Noticias Radio Avanzado, Eliseo Flores.